Este último martes en la morgue del hospital José Miguel Rosillo se realizó una nueva autopsia apareciendo otra versión de la muerte del ciudadano plagiado el 27 de octubre del presente año. Según información del galeno encargado de la necropsia, Ángel Jueva habría muerto por lesiones y no por paro cardíaco como lo habían manifestado sus victimarios. Se puede establecer que las causas del fallecimiento se descarta ya como inicialmente se lo había manifestado es un paro cardiorrespiratorio o un paro cardíaco. Las causas del fallecimiento son por lesiones que se causaron a dicha persona. Se encuentra una lesión prostagmática de un diámetro de aproximadamente 5 centímetros frontal, eso es en el hueso frontal izquierdo. Hay una lesión entonces de 3 centímetros de diámetro en la parte frontal. También se pudo visualizar que hay una fractura en la cuarta, quinta y sexto arco costal izquierdo. Esto es las costillas. También se determinó, se observó, que existe un trauma en la región externa costal derecha. A las 15 horas de este martes 27 de diciembre, cumplidos los dos meses de su plagio, Cariamanga lloró a uno de sus hijos. La iglesia matriz de la ciudad estuvo totalmente llena. Las inmediaciones del parque central estaban copadas de ciudadanos que querían despedirse de este apasionado amante de las cabalgatas a caballo. Durante la celebración eucarística, los familiares agradecieron a todos los presentes y a quienes se solidarizaron con el dolor de la familia. A las 16 horas, los restos mortales de Ángel Cueva fueron llevados hasta el Cementerio General, donde con mariachis y con el llanto de sus familiares y amigos, se despedía a Palito, como era conocido por toda la colectividad calvense. Con imágenes de Fabián Flores y Alexander Masache, Isabel Ángel, Cariamanga TV.